La pandemia del covid diecinueve y altos horros de México acabaron con el día del amor y la amistad para los hoteles de paso aquí en Monclova. Y bueno, podría haber muchos infieles, según esta nota, pero no hay dinero, así lo manifestó el empresario del ramo Arnoldo Campos Escalera. Podríamos haber muchos infieles, pero no hay lana, no hay dinero. El empresario del ramo, Arnoldo Campos Escalera, comentó que debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador incrementó dos veces el salario mínimo, que actualmente se ubica en 248 pesos diarios, el pago de la nómina ha disparado. Además de que Hacienda no perdona el cobro de impuestos y se queda con 100 pesos de cada 300 pesos en que renta los cuartos. Para que nos cueste esa infidelidad, no es cierto, porque desde covid hasta acá, los hoteles estamos todos con números rojos. Los mantenemos sobreviviendo con recursos propios. Por ejemplo, en mi caso tengo tres hoteles, en uno hay más gente y aquel mantiene a este y este mantiene al otro. Así, pero utilidades y por la mala información de que por ser el día del amor y la amistad se va a llenar. Qué bueno que siguiera esa tradición desde antes. Altos hornos y el covid acabaron con eso, el día del amor y la amistad. No hay lana, habrá mucho amor, habrá mucha amistad, pero no hay dinero para pagar. ¿Y por qué no vienen ya los infieles aquí? Porque no hay lana, el poco dinero que anda circulando ahorita es de los programas de gobierno, pero generalmente es gente adulta y esa gente dedica ese dinero a sus necesidades prioritarias del hogar, no para venir con una amiga o un álbum. Podríamos haber muchos infieles, pero no hay lana, no hay dinero para que nos cueste esa infidelidad. Y aparte, también no hay mujeres que se presten a esto, ya todas se están yendo de aquí. ¿Las sexos servidoras hablas? Sí, y las otras son sexos servidoras, pero más honradas, ¿no? No tienen que ir a sacar el tarjetón allá a la presidencia. Se llenaban desde cuando el covid y luego lo de altos hornos. Ahorita, cualquiera, cualquiera, nada más nos estamos manteniendo para salir con los gastos. De uno no, uno de frontera, el motel del norte, porque está muy bien arreglado los cuartos, está muy presentable. La gente que va de ahí es de un nivel medio para arriba. Aquí la gente que viene aquí de lo que se ha rodeado, se roban las teles, se roban las sábanas, se roban todo, ya no hay que hacer. A lo mejor al rato ya los vendo los tres. En los tres son cuarenta. Si ahorita acude usted a donde están vendiendo las flores, una docena de flores le cuesta doscientos pesos. Me pasa a valer a cien, no hay lana. ¿Un cuarto, un promedio de ese tipo de moteles cuánto cuesta? Aquí mantuve todo el dos mil veintidós, el dos mil veintidós y dos mil veintitrés continúe con las mismas cuotas. Doscientos cincuenta por cuatro horas. Aguanté dos años y ahorita le aumenté cincuenta pesos, estoy cobrando trescientos pesos. Y el motel de frontera cobra tres noventas por tres horas. Y allá tiene treinta y nueve cuartos. Yo tengo cuarenta cuartos en los tres hoteles. Y allá pues todos los cuartos tienen cochera. En mis hoteles nada más este y el de frontera tienen cochera. El de colinas sí hay sin cochera. No hay lana, no hay lana. Por eso yo me vi precisado a rentar la gasolina del pueblo, porque se me llené alrededor. Es lo mismo de aquí. Y puse la queja y fui a la presidencia y fue donde quiera. Y ya estoy lleno de moteles alrededor. Y llevé quejas y ninguno tiene los permisos en regla, ninguno tiene las cosas como debe de ser. Y no les hacen nada. Hay más moteles aquí chiquitos. Sí, de estos moteles de paso. Pero ninguno reúne los requisitos. Y a ninguno checan tanto como a los que estamos bien son a los que más no checan. A los que estamos mal ni se paran. Nomás van por la cuota. Ahorita me están requiriendo de Hacienda que no he pagado el 17 de enero los impuestos del último trimestre. No te perdona nada. Yo siempre pago mis impuestos a tiempo. Eso no perdona. La gente es consciente. Que si yo te quiero, aunque sea infidelidad de lo que tú quieras y gustes. Antes sí arreglaba los cuartos, los ponía con luces y flores y todo. Pero la gente es consciente que ya no va a haber eso porque no alcanza. Si yo subiera más el precio, menos vinieran. Dos años me aguanté. Tenía un promedio de 40 a 50 agentes diarias. Ahorita, si completo 10, son muchos en las 24 horas.